Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos Atrapado en un loop, esto no es sencillo Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos Recorriendo habitaciones, salones y pasillos No encuentro ventanas y me caen los anillos Me siento bebido, estoy tocando el vacío Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos Buscando el camino totalmente perdido Sin hacer mucho caso de lo que dice el destino La violeta da vueltas como en un casino Curvas o rectas ya no tienen sentido Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos 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 Miro las estrellas y escucho a los grillos Hay un abismo entre tu cuerpo y el mío Pregúntale a Marta cómo está el lío Si sigue enamorada del estilo Si ya encontró a otro tío que le pague vestidos Y la desnude por la noche para que no pase frío Mientras deja que yo caiga en el olvido Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos Bebiendo cerveza y fumando cigarrillos Soy como soy y hago como sé Esta canción pone tu culo a mover Si lo haces bien puede que te de de comer Gasoles de San Boy, pal de sus pitales Yo soy de Prat Bar, Narra Bar y Beceta No tengo objetivos, ni goles, ni metas Solo las letras o comerte las tetas Si es caviar no es como con lenteja En todas las fiestas se cae una cerveza En todas las fiestas se quema una mosqueta Estoy bebiendo cerveza y fumando cigarrillos Fumando cigarrillos Bebí mi cerveza y fumando cigarrillos